Hola equipo de la Junji, felicitaciones, feliz cumpleaños, 50 años es admirable. Soy Ana María Fernández, la fundadora del Modelo VES y quiero mandarle a todo el equipo Junji un saludo muy especial y un agradecimiento en nombre de toda la niñez que ustedes han impactado. La labor que hacen es fascinante, es una organización increíble que tengo el honor de haber podido conocer visitando algunos de sus centros y trabajando con algunos de ustedes. Les deseo que sean muchísimos más años en beneficio de la Sociedad Chilena, en beneficio de la infancia y aunque estamos pasando por momentos difíciles las admiro mucho por ese trabajo de reinvención, por ese trabajo de aprendizaje que están teniendo ahora y de ayuda continua. Felicitaciones y que sean muchísimos más.